Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos, hacía muchísimo tiempo que tenía muchísimas ganas de deciros esto Bienvenidos al DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot Trunks, el guerrero de la esperanza DLC que vamos a comenzar a jugar aquí ahora Y que vamos a ir comentando, así que es muy importante que actives la campanita en este vídeo Que le des al botón de like y que sigas esta serie que yo creo que va a durar un par de episodios En este DLC, no me he querido hacer spoiler, pero me habéis dicho que hay una sorpresa Lo vamos a comentar Es posible que la versión de Xbox la retransmita a través de Twitch que tenéis en la descripción Puede que sea esta noche o puede que sea el domingo Y puede ser que sortee un Dragon Ball Z Kakarot y un código del DLC 3 Así que muy atentos al vídeo Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot DLC número 3 Bien, tenía muchísimas ganas, acabo de entrar en el juego, ya tiene Strunks el guerrero de la esperanza Accede a través del menú de complementos, vamos a cargar nuestra partida Estoy muy, 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 pero que muy contento de jugar este DLC que tenía muchísimas ganas Y parece ser que no va a ser el único DLC de Dragon Ball Van a haber más, van a haber más cositas Se viene el E3, creo que va a anunciar firmemente Bandai Algo emocionante, creo que se va a venir algo emocionante Guardaros este vídeo Yo creo que el Kakarot al final va a acabar saliendo para Nintendo Switch Yo creo que eso puede ser Puede ser, puede ser, puede ser, podría ser Y bueno gente, complementos Tenemos nuestros personajes entrenados Mirad que bonita imagen Que bonita imagen Vamos a entrar Resumen En otro mundo, Goku muere a causa de una enfermedad cardíaca Y la llegada de dos malvados androides suma al planeta en un espantoso caos Los defensores de la Tierra caen uno tras otro hasta que son Gohan Y el joven Strunks son los únicos guerreros que quedan para enfrentarse a los androides Voy a disfrutar de este DLC Y espero que vosotros también Cositas que han puesto Se han añadido combates de asalto androide Se han añadido una función para intercambiar objetos con el investigador Se ha añadido un nuevo entrenamiento Se han añadido seis nuevas historias secundarias Vamos a darle ¿Seguro que quieres salir del despertar de un nuevo poder parte 2 y empezar Trunks, el guerrero de la esperanza? Este contenido es independiente del despertar de un nuevo poder parte 2 Pero puedes acceder a él con tu progreso actual Pues vámonos para allá Vámonos para el DLC número 3 Vídeo larguito Vídeo donde tenéis que colaborar con un gran like Y la versión de Xbox o de PC La retransmitiremos en el canal de Twitch Esto es auténticamente increíble Tenía muchísimas ganas No he podido subirlo antes Pero mucha gente Muchos de vosotros estáis disfrutando de este pedazo de DLC Y yo también quiero disfrutar ¿No? Vamos a escuchar atentamente Tenemos ahí la familia Ojo cuidado eh Son Goku Otoza Está fastidiado eh Otoza Goku ha muerto Que Goku muera Que Goku muera es Tirirín La ciudad destrozada eh Un año después de la muerte de Goku Han llegado los androides Madre mía Y están destrozándolo todo Falando Que Demon Que ¿No? Se la muerte de México Hace Chegando La muerte de Abuja Ojo Que Por ejemplo vois El Lo 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 Es que te metes dentro de Dragon Ball Z Te metes dentro de Dragon Ball Z Ahora, 13 años después, cuando empieza nuestra historia 13 años después de la muerte de Goku Dragon Ball Z Kakarot The Warrior of the Hope El Guerrero de la Esperanza Bienvenidos a este fantástico DLC Gente El hijo de Vegeta y Bulma Trunks Me da mucha pena, tío Tiene el brazo aquí, eh, Gohan Quieres el Super Saiyan Gohan y Trunks, los últimos guerreros Supervivientes Lo va a entrenar Madre mía Qué emocionante, eh Qué emocionante Varios días después, Trun comienza su inmenso entrenamiento con Song Gohan Con el deseo de mejorar su técnica para luchar contra los androides Vale Empecemos con el entrenamiento de hoy Se ve muy bien, eh No hace falta que lo diga, pero lo haré Los androides son increíblemente fuertes Lucharé contra ti como si me enfrentara a ellos Si tú no haces lo mismo, acabaré haciéndote daño Somos Trunks otra vez, eh Primer combate Vamos a ver las habilidades que tengo Vale Vale, 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 Gohan-san Vale Me ha dado él también Ahí voy Tiene patadas Tiene habilidades un poco raras, Toranza, ¿no? No tiene ni más Senko ni nada Ay, me ha dado Hostia, pues me lo he cargado, eh Hemos entrenado Guten Morgen Hemos entrenado Guten Morgen, oye Experiencia ganada Orbes ganados Subimos de nivel Suplemento Trunks a nivel 22 Árbol de habilidades Superataques Desbloqueado Vale Lo haces bien, Trunks Se nota que eres hijo de Vegeta Pero aún no tienes Aún no es suficiente Estando a tu mejor nivel No creo que pueda ganarle nunca De eso nada Algún día serás incluso más fuerte que yo Te lo aseguro Bulma se va a enfadar Si tardamos más Vale, pues supongo que Gohan-san se unirá al grupo, ¿no? Vale Pulsa L2 para cambiar de vista en primera persona Y cuadrado para disparar una ráfaga aquí Bueno, esto yo creo que ya lo sabemos hacer, ¿no? Superataque Manseco de Nutrus ya está disponible Superataques desbloqueados en la historia Vale, perfecto Esto nos va comentando un poquito Medalla de Taranza Vale Obteniendo los siguientes emblemas de alma Vale Bueno, los emblemas ya los conocemos Si no has desbloqueado la función de muros de la comunidad En la historia principal No podrás usar emblemas de alma de Trunks en Guerrero de la Esperanza Vale Vuelve a Capsule Corporation Vale, vamos a Vamos a mirar un momentito lo que tenemos aquí El panel de El panel Está guapísimo con Trunks Vamos a irnos a la comunidad Muro de comunidad Todo esto lo tengo ultra mega Lo tengo ultra mega desbloqueado O sea, es decir De hecho lo tengo todo al máximo Voy a poner en Guerreros Z a Trunks Porque Así lo deseo Vale Detalles de emblema de alma No puedo darle regalos, ¿eh? No puedo darle regalos Me es igual Me es igual porque lo tengo Lo tengo todo al máximo Por tanto Esto en este sentido me da igual Personajes Trunks Aquí sí que quiero que ir a la paleta Quiero ir a la paleta de super ataques ¿Vale? Y quiero ponerle el Masenco aquí ¿Vale? Y el mazazo Se lo voy a poner aquí ¿Vale? Yo creo que Está bastante bien Árbol de habilidades y super ataques Voy a ver qué es lo que tengo ¿Vale? Orbes Vale, no tengo muchos orbes Por lo cual habrá que entrenar Habrá que entrenar Porque no tengo muchos orbes ¿Vale? Esto ya lo haremos Esto ya lo haremos Vale Podemos utilizar Podemos buscar minerales también A ver si estos minerales me dan algo Vale, sí Vale Estos minerales me pueden dar cosas ¿Eh? Y tengo infinidad de cosas aquí ¿Eh? Gente Tengo infinidad de cosas Que eso es importante Esto es importante Oye, pues está muy bien ¿Eh? El DLC este Te explica ciertas cosas Que nosotros ya sabíamos ¿Vale? Pero te explica ciertas cosas Que no están mal Vale Vamos a ir a la casa de Bulma Ahora Pero quería desbloquear esto Me he dejado un cristal por ahí Bueno, no sé dónde está el cristal Pero bueno, no pasa nada Vamos a irnos a casa de Bulma Vamos a subir para arriba Vamos a ir pillando orbes Bueno, voy a pelear Voy a pelear contra esta gente A ver Vamos a probar el Masenko Nada No le he dado a nadie Con el Masenko Trunks es un poco lento Por lo que puedo observar Trunks es un poco lento Me gustaría que lo fuese menos Me gustaría que fuese menos lento Pero oye, no está mal No está mal No está mal No está mal Vamos a tirar para allá Vamos a pillar todos los orbes posibles Siempre de camino a las misiones Pillar todos los orbes posibles ¿Vale, gente? Estaría muy bien que pillaseis los orbes Los objetos ¿Vale? Es importante que pilléis los objetos Os van a ayudar en vuestra historia Dragon Ball Z, Kakarot Los objetos No... Las medallas D también No temáis por las medallas D Las vais a necesitar a lo largo de la historia Con lo cual Tenéis que entrar a conseguirlas Eso es indispensable Tenéis que hacerlo ¿Vale, gente? Vamos a irnos a ver a Bulma A ver qué ha visto El profesor Oax Es de la red Ribbon Vale, es la alarma que va a llamar la atención De los androides Vale, ya lo pillo Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 Vale, los androides nos pueden seguir Profesor Oax Profesor Oax Liado, eh Liada, eh Vamos a llevar a A este chico Ahí está El aura mola, eh La ha añadido aura La ha añadido a Uda Ahora se supone que vamos a luchar Y nos van a dar pal pelo, creo Vale ¡Vale! ¡Vacamos! ¡Vacamos! Condición, aturo de rival una vez Luz de los PS en un 40% Vamos a controlar a Gohan-san ahora ¡Perfecto! Vale Pero no sé si los voy a poner No sé si voy a poder aturdirlos, eh ¡Cabe ya! ¡Cabe ya! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado que lo podemos aturdir, eh! Me ha roto la resistencia Me ha roto la resistencia Las androides son fuertes, eh Vale Vamos a bajar la vida por un 40% Ahí lo llevas Ahí lo llevas Con Batako, eh ¡Huida! ¡Han puesto huidas! Está muy bien eso, eh Vamos a salir de aquí Oye, me está gustando este DLC Está hechos polvo, eh Los androides también Les hemos dado Esa es la línea temporal Donde Goku pues tiene una enfermedad al corazón Y se muere, lógicamente Vale Nos hemos escondido Habrá muerto Vale ¡Profesor Oax! Muy bonito esto, eh De nada De nada Vale Esto sé que lo corre la suite Que pequeños trunks, eh El robot opera por libre Vale Vale O sea, estas máquinas operan por libre Si escuchan la alarma Los androides vienen Vale Vale, si no lo tenemos que huir Interesante Interesante Una de las razones de bio Claro Muy bien, eh Te ayudaremos, compañero Te ayudaremos, compañero Así que buscamos al dron Así que buscamos al dron Que pueda detener los androides Hay que detenerlo como sea Sí Pero si nos vamos con cuidado Acabaremos luchando Contra los androides Sin necesidad Debemos ser listos Vendrán los androides A por nosotros Me encanta Tienes razón Es decir Aunque odia admitirlo Ahora mismo Nuestro rival para los androides Bueno, pues vamos a intentar Volver sanos y salvos Increíble Increíble Pues bueno, gente Vamos a dejar este DLC 1 Bueno, este DLC 3 Aquí El siguiente vídeo Lo tendréis mañana Iremos comentando cosas Estaros atentos Al canal De Twitch Donde probablemente Si hay misiones secundarias Lo voy a mirar en el mapa Haremos directo de esto O si no Si no Jugaremos la versión De PC Por ejemplo La de Xbox One Lo miraré Lo miraré Pero esto es increíble Este DLC Me está gustando bastante Y me ha impresionado Sobre todo el tema De la santo de los androides Me ha parecido bastante interesante ¿No? Ahora hay drones patrullando Distintas zonas Si tu drone te localiza Y su medidor se alerta Y se llena de todo tu alarma Trará a los androides A la zona Procura que los androides No te detecten O destruyelos Antes de que activen sus alarmas Los androides O los drones Pueden ser de diferentes formas Morados, rojos Y azules Están bastante bien Dale al investigador Sus piezas del drone A cambio de objetos Algunos de ellos son valiosos Y limitados Destruye más drones Para tener piezas Vale Experiencia por la historia Hemos subido bastante de nivel A este hombre Le vamos a dar recompensas Yo creo que deberíamos Hacer un directo esta noche Mirando el mapa Y mirando estas cositas Que son bastante interesantes Mirad los androides Mirad las zonas Vamos a comentarlo todo Aquí en el canal Porque es muy 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 interesante Y chicos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en este primer episodio Dale al botón de like Suscríbete Activa la campanita Sígueme en redes sociales Para más Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Subtitulado por Javi Minuno A directors 지 ¡Gracias!